Ya empezó el juicio político contra Donald Trump en los Estados Unidos, se espera que sea más corto de lo esperado. Youtuber colombiana fue tendencia en Twitter por su físico y le respondió a quienes han publicado trinos haciendo crítica por su belleza. La influencer dijo que no trabaja para ser modelo, pero sí para ayudar a las mujeres colombianas y llevar procesos para reivindicación de los derechos humanos. Juan Guaidó está entre la espada y la pared por sus declaraciones en contra del senador Gustavo Petro. El líder de la Colombia Humana ha dicho que pedirá correcciones al gobierno de Nicolás Maduro y que se retracte de lo mencionado en su visita a Colombia. Donald Trump lanzó palabras en contra de los que están pidiendo un cambio en el cambio climático. Asegura que no es nada bueno que los prediccionistas sigan hablando de cómo salvar el mundo. Las críticas en Davos, Suiza, donde se realiza el Foro Económico Mundial, serían para Greta Thunberg. Quédese hasta el final del video y déjenos su comentario si usted cree que está bien visto que un presidente y más de la magnitud como el de Donald Trump se dirija a la joven ambientalista de esta forma. Estamos hablando de Greta Thunberg. Hay preocupación en la Casa Blanca y se extreman las medidas de seguridad tras el anuncio de un diputado en Terán de informar que van a pagar 3 millones de dólares por eliminar al actual mandatario de los Estados Unidos. La candidata al reinado de Miss Global delató un posible chanchullo del jurado y evitó un posible fraude para el certamen. También espere la cantada de tabla de la representante de nuestro país. Y esto está para alquilar balcón. Quédese hasta el final del video para ponerlo en contexto de todo lo que está sucediendo en Colombia y en el mundo. Y muchísimas gracias por darle like a este video. Recuerde aplicar en suscribirse a nuestro canal. Y también muchas gracias por compartir los contenidos en las diferentes redes sociales con el fin de ir creciendo mucho más en esta plataforma. Y de esta manera informarlos a todos ustedes de lo que está aconteciendo en el quehacer diario. Informamos de la siguiente manera para todos ustedes. Los demócratas ya anuncian que presentarán una lluvia de posiciones para modificar la resolución por supuestamente establecer un juicio fast track. El juicio político contra el presidente Donald Trump por sus presiones a Ucrania comenzó este martes en el Senado de los Estados Unidos, cuyos miembros planean debatir durante varias horas sobre las reglas que gobernarán el proceso de destitución, conocido en inglés como el impeachment. Iniciamos el tercer juicio político para la destitución de un presidente en la historia de los Estados Unidos, dijo el líder republicano del Senado, Miles McConnell, poco antes al comienzo formal del proceso en pleno de la Cámara Alta. También las informaciones dicen que el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts, que la semana anterior tomó posesión como jefe del Senado temporal durante el juicio político, arrancó el proceso con una serie de trámites burocráticos, entre ellos el juramento del senador republicano, Jim Innofe, y el único que faltaba por integrar el jurado del proceso compuesto por los legisladores de la Cama Alta. McConnell presentó entonces su resolución para las reglas del juicio político, que contemplan 24 horas compartidas y repartidas a lo largo de tres días, para que los argumentos de cada parte, a diferencia de su propuesta inicial, marcan estas dos jornadas. El líder de la mayoría republicana en el Congreso modificó su plan inicial tras las críticas recibidas, ya que suponía que las lesiones podrían extenderse hasta la madrugada. Por su parte, McConnell anunció que el Senado no concluirá la jornada hasta que se aprueben las reglas definitivas para el proceso, lo que compromete alargar el debate por muchas más horas, dado que el Partido Demócrata planea también presentar enmiendas y cada una de ellas puede suscitar una larga discusión. Así es la forma en que la resolución de McConnell podría resultar en un juicio acelerado, con pocas pruebas y en la oscuridad de la noche, advirtió el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Uno de los fiscales demócratas de la Cámara Baja, el congresista Adam Schiff, expresó formalmente su oposición en esas reglas para comenzar el juicio, mientras que el abogado de la Casa Blanca, Paxi Polone, la respaldaba rotundamente. Las normas, una forma justa de llevar a cabo este juicio, afirmó el abogado de Trump. Schumer opinó que las acciones del presidente son un crimen contra la propia democracia y pidió que se permite incluir pruebas y llamar a los nuevos testigos. El presidente Trump está acusado de coaccionar a un líder extranjero para interferir en las nuevas elecciones. El subrayo Schumer, el juicio político contra Trump se basa en dos cargos, los de abuso de poder y obstrucción al Congreso relacionados con las presiones a Ucrania para que investigue a uno de sus posibles rivales en las elecciones del 2020, el ex vicepresidente Joe Biden. Según la oposición demócrata, Trump condicionó la entrega de casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania y también la programación de una reunión con el presidente ucraniano Vlodomir Zelensky a su exigencia de que Kiev anunciara que planeaba investigar a Joe Biden. Así, de esta forma, es improbable que los demócratas reúna la mayoría de dos tercios necesarias para destituir al presidente Donald Trump, dado que los republicanos controlarían el 53 de los 100 escaños del Senado y ninguno de ellos se ha vuelto en contra del presidente. Esperemos a ver en qué termina esta novela. Este sábado 18 de enero se realizó en México el concurso de belleza, el cual tuvo un final polémico, luego de que la representante de Colombia, Yesenia Orozco, acusó de fraude a los organizadores del evento. Este fin de semana se celebró en México el certamen de belleza Miss Global 2020, el cual terminó envuelto en un escándalo, luego de que la reina colombiana, Yesenia Orozco, se tomó la palabra y en medio de gritos, acusaba de fraude a los organizadores. Es un fraude, el señor pagó. Hay una gran corrupción en México. No es justo lo que están haciendo. Es una falta de respeto con las mujeres que se han esforzado para estar aquí. Tienen que ser justos, gritaba la colombiana sobre la tarima. Mientras ella hacía los serios señalamientos, el público la aplaudió, al igual que varias de sus compañeras que terminaron acercándose a ella, mostraron su total respaldo, diciendo, es inaceptable la corrupción y la falta de respeto. No lo aceptó. La polémica surgió luego de que el jurado y las candidatas asistentes se percataran de la inclusión de una concursante más dentro de la de cuadro de las 10 finalistas y semifinalistas. Posteriormente, durante el desfile, en traje de gala, agregaron nuevamente a siete candidatas más. Tras la protesta frente a las cámaras, Orozco no dudó en manifestarse en sus redes sociales y volvió a dar detalles de lo ocurrido. Finalmente, resultó como ganadora la representante de la República Sheca. ¡Atención! Una influencer en las redes sociales fue avapuleada con muchos trinos en contra de lo que es su belleza. La influencer, que se identifica como Lalis en sus perfiles de las redes sociales, le hace cara a lo que son estos enfrentamientos en redes sociales y puso una foto en la marcha y ella, como siempre es costumbre, abofeteó a sus críticos por su cuerpo. En redes sociales, contra esta joven activista, que se identifica como Lalis en sus perfiles, la llevó a responder a quienes se burlan de su aspecto físico. La joven, dada a conocer en Instagram como Smile Lalis, dice que todo empezó por una foto que le tomaron en medio de las marchas el pasado 21 de enero. Imagen que un tuitero publicó y que comparó con otra foto en donde la mujer tiene un aspecto diferente y que fue bajada de su Instagram. Lo que el usuario, pues, se empeñó en mostrar en su trino es el aspecto físico de la joven, ya que mientras en una foto aparece maquillada y con un rostro angélican, en la otra simplemente se le ve como una ciudadana más que salió a las calles a protestar sin importar si estaba con rubor o no. Por esa comparación, se prestó para que el joven la convirtiera en el centro de las críticas y que fuera tendencia en Twitter, ya que la mayoría de comentarios se enfocaron en hablar de su cuerpo. Fue por eso que Lalis decidió hacer una grabación para enviarles un mensaje de reflexión a quienes se ensañaron con ella y principalmente a las mujeres que la atacaron con todo por esa foto. El video lo publicó la joven en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 68 mil seguidores y la gran mayoría de reacciones fue para alabar su belleza y el trabajo del activismo que desempeña y también hubo quienes la animaron a seguir con sus proyectos y a no dejarse amedrentar por este tipo de comentarios en las redes sociales, ya que su posición política también fue motivo para defenderla. Cambiamos de tema. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado este martes en Davos, Suiza a rechazar a los profetas que predicen cambios climáticos incoherentes y que reclaman acciones contra el calentamiento de la tierra. En la misma jornada en la que el activista sueca Greta Thunberg ha participado en el Foro Económico Mundial, Trump acusó a quienes luchan contra esta crisis climática de ser los mismos que siempre buscan lo mismo, de tener el poder absoluto y de controlar cada aspecto de la vida de los demás. Este es un momento de tremenda esperanza, alegría, optimismo y acción, pero para abrazar las posibilidades del mañana debemos rechazar los perennes profetas de la fatalidad y sus predicciones del apocalipsis. Las palabras de Trump, nunca dejaremos a los radicales socialistas destruir nuestra economía o erradicar nuestra libertad, manifestó el mandatario estadounidense en un discurso en el que también ha presumido de que su país en este momento tiene el aire más limpio de los últimos 40 años. Trump también aseguró que Estados Unidos se está acercando a su objetivo de ser energéticamente independiente y ha celebrado que ya no tienen que importar energía desde países hostiles. Además, desde este momento, de lejos es el principal productor de petróleo y de gas en todo el mundo. El presidente estadounidense anunció el compromiso de su país de sumarse a la iniciativa para plantar un billón de árboles que promueve el foro económico de Davos y afirmó estar comprometido con conservar la majestuosidad de la creación de Dios y la belleza del mundo. Pero ha insistido en que este no es un tiempo para el pesimismo, sino para estar con el optimismo. Y también ha llamado a las asistentes en Davos a seguir avanzando hacia el progreso, rechazando cualquier predicción negativa sobre el clima. También el presidente de los Estados Unidos dice que hay otros países que contaminan mucho más que Estados Unidos, por lo que Greta tendría que centrarse en esos lugares y no lanzar juicios a priori con el cambio climático. Donald Trump criticó este martes en un discurso en el Foro Económico Mundial a los que dice ser los prediccionistas del cambio climático, a lo que calificó de herederos de los insensatos adivinos del pasado. ¿Será que se referiría el presidente Donald Trump a Greta Thunberg, que también estaba presente en Davos, Suiza? Recordemos que Greta Thunberg estaba en la sala y más tarde reiteró su mensaje sobre el planeta. Nuestra casa está ardiendo y su inacción aviva las llamas, afirmó. El clima y el medio ambiente son un tema candente en este momento y mucho gracias a los jóvenes que están presionando. Pero por supuesto, si lo ves desde otra perspectiva, no se ha hecho casi nada. Las emisiones globales de CO2 no se han reducido. Por su parte, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Newsom, dijo que también está en Davos y defendió las políticas climáticas en la administración Trump y dijo que lo habían malinterpretado. La administración estadounidense cree que en el aire puro y en el agua limpia es una cuestión muy complicada, pero apoyamos un medio ambiente limpio. Pero creemos que se puede hacer de una manera favorable a los negocios, afirmó. Vamos a cambiar de tema y esto es una noticia importante porque en la Casa Blanca se extreman las medidas tras el anuncio de un diputado en Teherán que ofrezó 3 millones de dólares a quien elimine al presidente estadounidense Donald Trump para tomar represalias por los hechos acaecidos en contra de Soleimani en territorio del Oriente Medio, informó este martes la agencia ISNA. Ahmad Hassan, miembro conocido del parlamento de este país, hizo la oferta en nombre del pueblo de Kerman, ciudad natal del general Kassan Saureymani y quien el 3 de enero fue dado de baja por tropas estadounidenses como resultado de una operación militar con drones de este país en la capital. Lo que dice el diputado, daremos 3 millones de dólares a quien haga el mandado, a quien elimine a Donald Trump, dijo Hassan, quien representa el condado de Canui, cerca de Kerman. Lo que no dijo el diputado es quién va a pagar la recompensa o si el dinero sería entregado por el gobierno de este país como parte de su horario público y esto va en contra de Donald Trump y se anuncia un mes antes de las elecciones legislativas. Por su parte, las autoridades en Teherán prometieron represalias por lo acaecido con Soleimani y una de las figuras públicas más populares de este país, que preside Hassan Rouhani, donde la población se volcó en su despedida exacerbando el sentimiento anti-estadounidense. Regresamos a Colombia. El senador Gustavo Petro le respondió al diputado venezolano, Juan Guaidó, quien hizo fuertes señalamientos en su contra en Bogotá. Sin duda, Gustavo Petro desestima porque es cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro, además con claros indicios de que ha sido financiado con dinero de la corrupción venezolana, aseguró Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por la comunidad internacional. Obviar lo que pasa en Venezuela lo hace cómplice de la dictadura de los terroristas del hambre, agregó Guaidó, y quien estuvo en la escuela de cadetes General Santander en el marco de la conmemoración del primer aniversario de los cadetes caídos a manos del ELN. Tras la remetida, el congresista envió una carta a Claudia Blum, a la canciller colombiana, instándola a tomar correctivos del caso. De acuerdo con Petro, la solicitud la hace antes de las declaraciones del ciudadano de nacional de unidad venezolana, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, quien funge como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela el 20 de enero en territorio colombiano en el desarrollo de la tercera conferencia ministerial hemisférica de la lucha contra este flagelo. Según el senador Gustavo Petro, las declaraciones de Juan Guaidó violan la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y por ello solicitó respetuosamente que se tomen los correctivos, las sanciones pertinentes del caso y un pronunciamiento oficial por parte del Estado colombiano. Seguimos con más información. Juan Guaidó y Mike Pompeo, secretario de los Estados Unidos, hablaron de que habrá más sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y esto se dio en la tercera cumbre hemisférica de la lucha contra este flagelo que dominó el tema de Venezuela y se encontró Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y Mike Pompeo, secretario de los Estados Unidos, donde hablaron de posibles y futuras sanciones del gobierno de Donald Trump contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y también hablaron de una posible fecha de la salida de este régimen de Nicolás Maduro que sería para el año 2021. Es lo que se ha dicho en esta reunión que ha tenido como homólogo a Juan Guaidó, presidente interino de los venezolanos y al secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Llegamos a la parte final de la información. A ustedes muy amables y muchísimas gracias por seguir nuestros contenidos. Recuerde darle like y también activar la campanita roja de notificaciones. Recuerde suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por todo el apoyo porque esto nos sirve para seguir creciendo en esta plataforma y para seguir informándolos a todos ustedes. Un abrazo especial. Muchísimas gracias por seguirnos.